Al celebrarse cada 24 de octubre el Día Mundial de la Lucha contra la Polio, el gobernador del Rotary Club Ecuador, Gustavo Pérez Reyes, en entrevista para TV Oro, dio a conocer excelentes noticias y logros alcanzados hasta la fecha en el trabajo de erradicación de dicha patología en países endémicos a nivel mundial. Los logros alcanzados desde que inició la campaña de vacunación para erradicar la polio desde 1986, donde más de 6 millones de niños recibieron la vacuna, ha generado una lucha constante por Rotary Club para que hoy en día países como Ecuador fueran declarados como territorio libre de esta patología. Tal es así que de mil casos por día se ha logrado reducir a 11 el número de infectados en países asiáticos. Que del año 86, 350 mil casos por año, o sea unos mil casos por día, se ha reducido a este año a solamente 11 casos, 6 en Afganistán y 5 en Pakistán. Nigeria, que era el otro país endémico, ya no presentó más casos, ya ha sido declarado libre de polio. En nuestro medio, en nuestro mundo, en América Latina, fue erradicada la enfermedad y declarada ya libre de polio desde el año 1997. Por eso las personas de menos de 30 años probablemente no han escuchado hablar nunca de esta enfermedad. Una lucha que ha sido liderada por Rotary Club, que a decir de Pérez, ha requerido de una inversión a nivel mundial sobre los 11 mil millones, financiamiento a través de autogestión y contribución de otros clubes y territorios ricos en economía. Hacemos un proyecto, identificada una necesidad, hacemos un proyecto y lo presentamos a la fundación para conseguir clubes del exterior, de los países donde las necesidades básicas están resueltas, pero que también tienen buenas posibilidades económicas, aportan, se crean fondos y de esos fondos nos nutrimos nosotros para financiar las obras que diseñamos aquí. La entidad trabaja en detectar e identificar necesidades en seis ejes de intervención, entre ellos la salud materno infantil, el agua, desarrollo de las comunidades, apoyo a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otras. De ellos se destaca la entrega de un proyecto habitacional de 40 casas en Wisme, provincia de Esmeraldas. Patricia Castillo, Noticiero TV Oro.